Lo único malo de todo esto es que mañana es día de cobro. Me he gastado todo en los billetes. No te preocupes. Tú tienes dinero. Ni una peseta. ¿Cómo es que sonríes? Porque no cambiaría esto por nada del mundo. Como esto no salga, ya me va a dar algo. ¡Viajeros al tren! No sé qué tienes, pero siempre consigues lo que quieres. ¿Quieres? ¿Quieres? He pensado que podría trabajar de maestra. De algo tiene que servirme la universidad, la institución francesa... ¿Hablas francés? Amper. No escríben. No escríben. ¡Aplausos. De algo que voy a Archivar victory. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No escríben. No escríben. ¿Dónde está mi mujer? No la he visto. La pregunta era, ¿dónde está? No lo sé. Hoy tendrías que saberlo. Baja reflexión. Y que me avisen cuando tenga en línea con el detective Allara del cuerpo de vigilancia. Hace más de una hora que lo mandé a llamar. ¿Dónde está mi mujer? No lo sabemos, señor. ¿Y quién es lo que está haciendo para averiguarlo? Lo necesario. Escúcheme bien. Si en estos momentos Alicia se está alejando de Cantalúa en un coche, por ejemplo, o en el tren, no voy a achacarlo a su ineptitud por más que lo considere un inepto. Solo le falta amenazarme. Encuentre a mi mujer o me encararé de que lo expulsen del cuerpo, Allara. Qué ironía. La suerte de su esposa parecía importarle muy poco cuando la raptaron y ahora se está convirtiendo en una obsesión. Le aconsejo que haga usted también una obsesión de esto, por su propio bien. ¿A qué espera? Le aconsejo que haga usted también una obsesión de esto, por su propio bien. Gracias. Gracias. Hola. Gracias. 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 Muchas gracias.